¿Qué es Fabián Alexandre? Bueno, yo soy Fabián Alexandre, delegado de los pilotos de Avianca Argentina, que es Avianca Argentina. Lamentablemente nos quedamos sin trabajo a partir del 9 de junio. Pararon las operaciones y hace más de cuatro meses que no cobramos el sueldo. Las 195 familias que formamos Avianca Argentina quedamos expuestas a una mala administración y tuvieron que terminar en lo que se llama convocatoria de acreedores, porque obviamente el capitalista que es Germán Efromovic no aporta absolutamente un centavo. Hay dos aviones parados en el hangar, reclamos de proveedores que obviamente no han cobrado. En fin, la situación no es muy poco fácil para nosotros y de alguna manera estando en esta condición no sabemos cómo hacer para que el gobierno nos escuche, nos dé una mano y trate de ver qué puede hacer por nosotros. Me refiero a toda la comunidad de pilotos, a toda la comunidad de azafatas, a todos los mecánicos. En fin, es una línea aérea que vino a poner un señor llamado Efromovic, que prácticamente no le dio importancia a todo lo que es la fuente laboral y ahora estamos pagando las consecuencias. Lamentablemente es así la situación. ¿Cómo es el día a día de un piloto de Avianca Argentina hoy? Bueno, hoy es un día a día bastante complejo porque no tenemos trabajo desde el 9 de junio, que la empresa paró las operaciones totalmente. No tenemos programación. Los simuladores nuestros se vencieron, es decir, no nos mandaron a refrescar las prácticas de emergencia y demás que son obligatorias para poder seguir volando en aviación comercial de pasajeros. O sea que prácticamente estamos sin una fuente laboral real, concreta. Y todo esto, bueno, ha estado por este hombre que no tomó ningún tipo de recaudo de mandar los capitales que dijo que iba a mandar y lamentablemente estamos pagando las consecuencias todos los argentinos con un empresario que es colombiano. Entonces, evidentemente, no sabemos bien cómo esto se va a solucionar. ¿Y el día en la cotidiana? ¿Te levantás a la mañana? En la cotidiana me levanto a la mañana. Tratamos de ver qué podemos hacer para ganar algún centavo haciendo alguna otra cosa que sepamos hacer. Hay compañeros míos que están haciendo Uber, compañeros que están pintando, compañeros que están arreglando ventanas, compañeros que, en fin, están viviendo el día a día de lo que pueden porque lamentablemente esto se acabó. Y se acabó no por nuestra falta de criterios para trabajar, sino que muy mal administrativa la empresa con respecto al capitalista que debería haber mandado capitales y no los mandó. Y el día a día nuestro es un suplicio. Un suplicio porque no llegamos a pagar las cuentas, estamos perseguidos por los bancos, hay un montón de compañeros que se desalojaron de los alquileres porque no los pueden pagar y tuvieron que vivir con sus padres. En fin, la problemática es muy, muy, muy grave. ¿Algo más que yo no te haya preguntado o que quieras comentar? Bueno, agradezco mucho a ustedes esta difusión y que realmente lleguemos a un buen puerto y podamos seguir trabajando y pedirle al gobierno a ver si puede interceder, por lo menos por los trabajadores que estamos quedando prácticamente en la calle porque una convocatoria de acreedores termina siempre en quiebra. Así que, lamentablemente, sabemos cuál es nuestro futuro. Y le pedimos al gobierno que nos reubique, que nos dé trabajo, ya que estuvimos tan entrenados y es una profesión extremadamente costosa y estamos muy entrenados para poder trabajar tanto mecánicos, azafatas, pilotos, en fin, no le hacemos mal a nadie, al contrario, estamos tratando de pelear y de reclamar nuestros derechos de trabajar. Y gracias. Gracias.